Egunon, queridos patitos, vamos a introducirnos un poquito en la economía, un poquito más Economía política como ciencia social Producción, mercado, economía de mercado Diferentes tipos de mercados, los límites del mercado, el mercado de trabajo Magnitudes y variables macroeconómicas, sector público y política fiscal Niero y política monetaria, inflación, comercio internacional Son temas que uno puede encontrarse en una materia como esta Actividad, estos problemas son temas económicos Economía como ciencia, ciencia y ciencia social, claro que sí Relaciones económicas de propiedad, de producción, de distribución, de consumo La organización del trabajo y la producción Necesidades humanas, criterios Subjetivo, objetivo Intervencionismo, el Estado dicta cuáles son las necesidades y cuáles son y cuáles no Humanista, da categoría de derechos humanos a algunas necesidades Bienes económicos Bien, y ciertamente bien económico Tipología de bienes económicos Primarios Versus lujo Consumo versus producción Materiales versus inmateriales Perecederos versus duraderos Intermedios versus finales Organización, actividad económica, sistema económico Capitalismo, capitalismo, socialismo Sectores económicos Primario, secundario, terciario El cuarto sector Producción, productividad Producir en relación al tiempo que se ha tardado en realizarlo Formas de organización del trabajo Arte sagrado Taylorismo Fordismo Toyotismo El mercado Bienes complementarios Uno y otro Sustitutivos Uno u otro Independientes Sin relación Y aquí tenemos un dibujo de la demanda Donde tenemos el clásico dibujo respecto al punto medio donde está el precio Demanda Pre igual a precio Focus P De más productos Gusto Moda Renta de los compradores La curva de demanda es la redacción PQ Que sería esa primera de ahí Y la oferta Donde el precio de bien alto Precio de los demás bienes Tecnología Costes de producción Y objetivos del empresario Y tendríamos ahí abajo Oferta Demanda Cuya intersección Estará puesta ahí arriba Donde Precio P Cantidad demandada Cantidad ofertada Y la situación de mercado Elasticidad de la renta Como varía la cantidad demandada Ante la variación de la renta Bajo Primarios Alto Lujo Consumo No habitual Puede haber Colusión Ine Población activa Personas entre 16 y 65 años Que están empleadas Por cuenta ajena O propia O están buscando empleo Población ocupada Población entre 16 y 65 años Que La semana anterior A la encuesta EPA Trabajó al menos Una hora Por cuenta propia O ajena Población parada Todas las Que la semana anterior A la EPA No ha trabajado Ni una hora Por cuenta propia O ajena Contados aparte Estudiantes En servicio militar Hasta el año 2002 En situación particular Población activa Gente entre 16 y 65 años Que ni tiene Ni busca empleo Por lo tanto La tasa de actividad Sería La población activa Entre la población En edad de trabajar Entre 16 y 65 años Y la tasa de paro Sería la población parada O desocupada Entre la población activa Y ahí tendríamos La forma visual De los dos elementos Donde hay Dos fuentes de datos En En el caso del Estado La encuesta De población activa Que se hace Sobre 70.000 familias Y se pregunta Cuál era la situación De la semana anterior La muestra Por lo tanto Son 70.000 familias Y el INE El Instituto Nacional De Empleo Gente apuntada En el INEM Luego En el país más exclusivo Era la MIDE Por ejemplo Es decir Apuntada En el desempleo Expresamente Por lo tanto Tasa de actividad Tasa de paro Y se da en categorías Comunidades autónomas Provincias Por edades Por sexo Por regiones europeas EUSTAD E INE Las dos fuentes Fundamentalmente Tasa de actividad Total Bueno Pues tendríamos aquí Por ejemplo Que en un determinado lugar En un determinado momento Eso a comienzos del siglo XXI Podemos encontrarnos Tasa de actividad total Máximo de K 65,8 Mínimo Italia 48,9 Tasa de actividad mujeres Máximo de K 60% Mínimo Italia 35,4 Tasa de actividad varones Máximo NL Netherlands DECAD Será Dinamarca Netherlands 72,2% Mínimo B Que será Bélgica 61,2% No puede ser Bulgaria Porque esto está hecho Antes de 2004 Y antes de 2007 O Bulgaria Entrando en 2007 En la Unión Europea Tasa de paro total Máximo España 16,1% A título de 2001 Por ejemplo Puede ser La fecha Mínima Luxemburgo 2,4% Varones Máxima Finlandia España 11,3% Mínima Luxemburgo 1,8% Mujeres Máximo España 23,4% Máxima Luxemburgo 3,3% Máxima Italia 32,9% Respecto a Menores de 24 años Mínima Austria 5,3% Varones Mujeres Menos de 24 años Tasa de actividad total Máxima Baleares 53,1% Mínima Asturias 41,8% Tasa de actividad de mujeres Máxima Baleares 41,8% Mínima Cantabria 34,4% Tasa de actividad de varones Máxima Centro de Melilla 69,1% Mínima Asturias 52,7% Menores de 24 años Máxima Cataluña 49,2% Mínima Asturias 31,9% Tasa de paro Máxima Andalucía 26,8% Mínima La Rioja 7,1% Mujeres Máxima Ceuta y Melilla 38%, Mínima Baleares 10,5% Varones Máxima Andalucía 20,3% Mínima La Rioja 3,7% Menores de 24 años Máxima Ceuta y Melilla 52,2% Mínima Baleares 14,9% Tasa de paro por regiones La mayor Calabria 22,7% Menor Utrecht 2,3% Masculina Mayor Calabria 21,6% Menor Utrecht 1,3% Femenina Mayor Calabria 41,4% Menor Portugal Centro 2,7% Ponto Interrupto PIF Gasto Consumo privado Consumo público Formación bruta de capital Inversión Exportaciones Importaciones Salto exterior Más exportaciones Menos importaciones Salto exterior Factores determinantes del consumo Y ahorro Riqueza de un país Distribución de la renta Tipos de interés Y condiciones Crediticias Consumo Ahorro Inflación esperada Impuestos Perspectiva de futuro Un buen futuro Un mal futuro A un buen futuro Consumo A un mal futuro Ahorro Valores culturales Respecto a Estados Unidos Por ejemplo Culturas asiáticas El valor cultural asiático Sea el que sea Que por ejemplo El señor Marx Hablaba de El modo de producción asiático Que es el menos definido De los cuatro Que él establece Factores determinantes De la inversión Tipo de interés Beneficios esperados Expectativas Empresariales Funciones del estado ¿Cuál serían? Garantizar la competencia Regulación económica Es decir Control de precios Y salarios Luego llegará Por ejemplo El banco central europeo Que subsumirá El ámbito de los estados A una especie De estado supraeuropeo Regulación social Salud y seguridad Medio ambiente Protección al consumidor Provisión de bienes Y servicios Educación Salud pública Pensiones Defensa Infraestructura Solidaridad Buena parte de esto Será por ejemplo Funciones de la comunidad Autónoma en España Regulación de las actividades No económicas Derecho penal Y derecho civil El control macroeconómico Política fiscal Política General económica Política de rentas Suministro de bienes Y servicios La regulación De la actividad económica El control De las variables Macroeconómicas Donde ciertamente Podemos hacer Una especie De gráfico Gráfico En donde Tenemos aquí arriba Un marco general Donde está La unión europea Sector público español Administración pública Donde tenemos arriba La administración central En Madrid La administración autonómica Luego la seguridad social En la administración central En Madrid Tenemos el estado A los ministerios Y los organismos autónomos En la administración autonómica Tenemos los gobiernos Autonómicos Pero también los provinciales Las mancomunidades Y los gobiernos locales Por lo tanto La dispersión sería esa Administración pública Central Estado Ministerios autónomos Organismos autónomos O los organismos autónomos Podría ser AENA Renfe Adif Por ejemplo Luego tenemos Las administraciones Autonómicas O territoriales Los gobiernos autonómicos Provinciales Las diputaciones Las mancomunidades Las comarcas Las bequerías Todo esto Las disposiciones locales Con la diferencia De los territorios forales Que tienen la tutela Jurídica efectiva Las diputaciones Las cuatro La foral de Navarra Está subsumida En el hecho autonómico Fusionado con el Gobierno foral de Navarra Y la seguridad social Y las empresas públicas Empresas públicas De industria y comercio O financieras Que en buena medida Ahora queda el ICO El Instituto de Crédito Oficial Pero en su momento Hubo instituciones Crediticias y financieras Incluso bancos Lo que fue Por ejemplo Finalmente Argentaria El banco de crédito postal Que se subsumió Entre muchos otros En Argentaria Y en 2002 Incorporaría La A De BBVA Versiones Pues sistemas Pues sistema de reparto La seguridad social Contributivas No contributivas Presupuestos Serán las no contributivas Irán a presupuesto Sistema de capitalización Planes de pensiones privados Esto fundamentalmente Ha sido algo Muy propio Del territorio vasco Porque no se ha generado En el territorio Fundamentalmente Español Sistema fiscal En Euskadi Que esto lo tenemos En una Lista de reproducción Explicando todo El sistema de concierto Muy amplio Y por lo tanto Ciertamente En el ámbito vasco Tenemos el sistema De concierto Estatuto de Guernica A mejoramiento del fuero Y el cupo O aportación Al ámbito Del estado Que es el primer pago Es una especie De pago de la deuda De los servicios No computados En transferencia Y se paga primero Y luego Tenemos el resto Del dinero Recaudado Por las haciendas forales De Vizcaya Navarra Álava y Búzcoa Para el pago De los presupuestos Del gobierno vasco De las tres diputaciones Y de los 251 ayuntamientos El primer concierto Será el de 1878 Pero luego Después de la situación Sobrevenida De 1937 El primer concierto Será el del año 1980-81 Como lo tenemos establecido En la negociación Que deriva De la firma Del 30 de diciembre De 1980 Que entrará en vigor El 1 de julio De el año 1981 Con retroactividad Respecto al 1 de enero De 1981 Y luego el concierto De 2002 Que ya es definitivo Porque el primero Con el asunto De Álava De 1976 Venía derivado De un elemento Definitorio De 25 años Por lo tanto El de 1980-81 Se establece para 20 años Para culminar El 31 de diciembre De 2001 Y así luego Subsumir en una situación Que vendrá de vengada También en el convenio Navarro de 1990 Copia del de 1980-81 Que será indefinido Por lo tanto Ciertamente Ahí tenemos Dos gemelos Univiterinos El concierto económico Y el convenio En Navarra El dinero El dinero El primero El primero El primero Será el troque El anterior Al dinero El equivalente General Del cambio Bienes Incambiados Por sal De ahí viene El tema De salario Por añil Conchas Por conchas Podían tener un valor Porque el valor intrínseco Es lo que damos A ello No hay un valor objetivo Sino subjetivo En función de Hojas de coca Hojas de coca Fundamentalmente En América Evidentemente Como ejemplo Bolivia Que el señor Evo Morales Antes era Cocalero Ese es el primero Bienes Por sal Añil Conchas Coca Materiales preciosos Oro Plata Y de ahí De venga La situación De la acuñación En vez de darlo De manera Pura Ahí venga O en bruto Se empieza a acuñar En esos Metales Preciosos Oro Plata Y Alberto Plaginfonos Tiene un vídeo Sobre el elemento Monetario Que explica bien Cómo es este hecho De que Ya en el imperio romano Pero no solo El valor de la moneda De oro Cuando tenía Un buen Elemento Al morderlo Pues tenía que Deformarse un poco Con el Elemento Presión De los dientes Y había la tentación De Rebajar El elemento Cantidad De oro Y plata Diluyéndolo Para tener Que Gastar menos Y dar Mayor Numeración De las Monedas En circulación Lo cual En cierta medida Era una Devaluación Encubierta Del valor De la moneda Y a partir de ahí Pues ciertamente Empezamos A introducir Elementos Como el dinero Fiduciario El fiduci La confianza Y habrá Esa situación En donde El peligro A los Piratas Por ejemplo Hará que Alguien que quiera Trasladar un dinero De Valencia A Florencia Por ejemplo Pongamos Pero piense que hay Piratas Berberiscos Entre las islas Baleares O por la zona Pues había la posibilidad Que siente Fórmulas Que se van estableciendo De coger el dinero Dejarlo en un banco En Valencia Y dar Un papelillo Y el papel Evidentemente No tiene valor En donde Se dice que En Florencia Hay un banco Convenido Con el de Florencia Valencia Y allí Te darán El equivalente Al dinero Que se ha dejado En depósito En Valencia Por lo tanto Esa fórmula Es el ingenio humano Funcionando Para poder Superar las dificultades Que se van poniendo Encima de la mesa Funciones Que debe cumplir El dinero Debe ser Medio de cambio Debe servir también Como unidad de cuenta Y debe ser Reserva de valor Si se pierde La función De medio de cambio Se vuelve al truque Activos financieros Activos reales Activos financieros Liquidez Moneda y billetes Cuenta corriente Cuenta de ahorro La seguridad La rentabilidad Son importantes Para estos activos Oferta monetaria El efectivo Monedas y billetes Depósitos a la vista Cuenta corriente El sistema financiero Control de las divisas Y reservas De un país Función Del Banco Central Europeo Por ejemplo Banco del Estado Gestión del dinero Del Estado Es el banco De los bancos O banco De última instancia Que es lo que En algún momento Podríamos hablar Respecto a las funciones Del Banco Mundial O del Fondo Monetario Internacional Que se cruzaron En el año 74 En la reunión Aquella de Jamaica Que tenían una función En origen Se cruzaron Y se las intercambiaron Para la posteridad Elabora El ámbito Del Banco Central Elabora La política monetaria Del país Y la política monetaria En el espacio europeo La hace el Banco Central Europeo Que está participado Por los bancos centrales Que después de 2002 No paran de ser Sino Un centro De estudio Banca privada Por ejemplo El BBVA El BSCH El Banco Gipuzcuano Banco Popular Banco de Vitoria Banco Pastor Las antiguas cajas de ahorros Donde estaba La BBK Cucha La Vital Cucha La caja de ahorros De Navarra La Caixa Caja Madrid Ibercaja Caja Rioja Cooperativas de crédito Estas se mantienen Como por ejemplo La única que viene A la mente De un servidor Que es la caja laboral Popular Que fusionó Con Ipar Cucha Organizando Una caja Un poco más potente Otros intermediarios financieros No bancarios Las aseguradoras Catalán Occidente Seguros Bilbao Y luego estarían Los fondos de pensiones La inflación Subida general E ininterrumpida Del nivel de precios Por ejemplo Tendríamos América Latina Que a comienzos del siglo XXI Tendríamos 10-15% América Latina Entre los 70 y los 80 Tendríamos 100-400% Bolivia En 1985 Alcanzaría 8.500% Y Nicaragua En 1988 Alcanzará 37.000% De inflación Por supuesto Ahí podríamos incluir Zimbabue Entre el siglo XX Y el siglo XXI Y podríamos incluir También Alemania En los años XX Y Venezuela A comienzos Del siglo XXI Fundamentalmente Con la presidencia De Nicolás Maduro Moros Y vamos a hacer Una pequeña explicación Explicaciones Visiones Teorias Respecto a la inflación Que puede ser de demanda De costes O monetarista Demanda Keynesian La demanda agregada Aumenta Que hay mayor manera Que la oferta agregada De A Demanda agregada C O A Oferta agregada Costes En los productos Se incluyen En su precio Por ejemplo Materia prima Más salarios Más maquinaria Capital Más beneficio Para bajar No son flexibles Son rígidos A la baja Los componentes Son rígidos Materia prima Salarios Maquinaria Es decir El capital Y el beneficio Los monetaristas Hay demasiado dinero En circulación Hay un desequilibrio Entre el dinero En circulación Y la producción realizada Donde M Masa del dinero Circulante V Velocidad de circulación Verdes Que se usa Para pagar cosas Un mismo billete PX Precios De los productos Por Q Cantidades De los productos P por Q Será el producto Interior bruto M por V Igual a PX Por Q Ciertamente Este elemento Es importante Porque los porcentajes Pues pueden ser Por ejemplo Pan 30% Leche 35% Carne 35% Se multiplican El índice Por su ponderación Donde Pan 30 En 1998 En 1999 En 1998 Niue Meg renta 31,5% Est没有 2032,1% Lo de leche 35% En these 1999 37,8% Y en 20 pursu rays 36,9% Carne 35% 36% 37,1% Con valor 100% Inicio de la serie En 1998 Y la suma Tiene que dar 100% Se tienen que hallar Los índices ponderados Generales De cada año 100 en 1998, 105,3 en 1999 y en 2001 106,1 Calcular la inflación, pues del 98 al 99, 5,3 Del 98 al 2000, 6,1 Y del 99 al 2000, 1,9 Tasa de inflación, índice general ponderado, año N más 1 Índice general ponderado del año por 100 Y abajo, el índice general ponderado, año N Por tanto, ciertamente, ahí tenemos una visión ¿Qué es lo que puede causar inflación? Pues vamos a ir primero a rellenar los pasos anteriores de los que hemos dicho de cómo se puede calcular la inflación Porque antes de dar ese final de los datos, se necesitan cuatro pasos Y hemos dicho el 3 y el 4 Es decir, que se tienen que hallar los índices ponderados general del año y calcular la inflación Pero es que antes, tenemos que tomar los precios reales de los productos Los 470 bienes y servicios Y los transformamos en números índice Pan, un kilo Leche, un litro Carne, un kilo En 1998 será 100, 90, 1600 En el ámbito de consumo Y luego para tomar un año vaso se le da al valor 100 Y vemos cuánto ha subido el precio Y el valor 100 será el año en que se hace la encuesta Ese es el año vaso Y aquí tendríamos ciertamente Una situación en donde Ponderamos un número de índice Se da el peso relativo que ese producto tiene en la cesta de la compra Como hemos dicho antes Pero es que ciertamente ¿Qué puede causar inflación? Como hemos dicho Materias primas Exceso de demanda Salarios El Estado con la subida de impuestos Emisión inorgánica Hacer más billetes Beneficios empresariales Intermediarios financieros Tipos de interés A inflación de tres tipos Demanda de costes Monetarista Los precios mandan mensajes A consumidores y empresarios En las economías de mercado Donde recordemos el mercado Son personas que compran y venden Y la inflación es un referente Del nivel de salarios Y también de las pensiones Controlando la masa monetaria Se controlan los precios Se controlan mediante Los coeficientes de caja Y vender deuda pública Comercio exterior Exportar mucho Importar poco Japón El PIB Sería C más I más G Más comercio exterior Menos importación Aranceles Contingentes Barreras no arancelarias Exigencias de tipo fitosanitario De calidad Subvenciones a la exportación Balanza de pagos Se compone De La balanza básica Vamos a hablar De Balanza por cuenta corriente Que sería Balanza comercial Mercancías Exportaciones e importaciones Balanza de servicios Lo intranquible No material Transporte Fletes Seguros Turismo Asistencia técnica Balanza de transferencias Transferencias públicas Transferencias privadas Remesas de inmigrantes Balanzas de capitales Inversiones externas Que compensan el déficit O superávit de balanza Por cuenta corriente Registran todas las operaciones De salida y entrada Que realiza un país Con el exterior Sistemas de pago El patrón oro Hasta 1914 Luego se intentó Extender hasta 1944 Pero Bretton Woods Bueno Pues será Un Punto de Paso intermedio El patrón oro Dólar Que será Una evolución A ese patrón oro Que durará hasta 1914 Y entre 1945 Y 1971 En donde Abandona Nixon Voluntariamente Que habrá sido El tránsito De Bretton Woods De 1944 Al nuevo orden Económico mundial Recordemos Nuevos económicos Nuevos órdenes Económicos mundiales Como nuevos órdenes Mundiales Hay cada vez que hay Un cambio En política O en ámbito económico Por tanto Nuevos órdenes Económicos mundiales Hay muchos Por tanto Hay que puntualizar Nuevo orden mundial Nuevo orden económico mundial ¿A cuál te refieres? A Bretton Woods Por ejemplo El FMI Que ordena los pagos internacionales Luego el BM Que tiene el BIRD El Banco Internacional De Reconstrucción y Desarrollo Y el GAT Que se reconvierte En la OMC En 1994 Que eran los tres pilares Que se establecieron En ámbito económico Ligados a la Organización De Naciones Unidas Tipo de cambio flotante Desde 1973 Fijado en Jamaica En 1974 Que será flexible Para las monedas Que pueden fluctuar libremente ¿Y eso qué significa? Pues que evidentemente Un euro puede costar 0,85 dólares Y un dólar 1,20 euros Y mañana distinto Y al otro Y al otro Y al otro Demandan dólares Divisas Turistas De zona euro Empresas de zona euro Para inversiones en Estados Unidos Y para importación De Estados Unidos Gobierno Zona euro Mercado de divisas Oferta de dólares Divisas Pues turistas estadounidenses Empresas estadounidenses Gobierno estadounidense Y ahí se va fluctuando Y fijando Un ámbito De oferta y demanda En donde El precio Del dólar Por ejemplo O del euro Se establecerá en ese punto De equilibrio Donde Tenemos El plánsito Por ejemplo De que puede ser Que un euro Base de 0,85 a 0,95 Y el dólar De 1,20 a 1,10 Factores determinantes Demanda de divisas Renta interior De los países De la zona euro Precios relativos Tipos de interés Y tipos de cambio Depreciación Depreciación a apreciación Que era algo Que solían hacer Los bancos centrales Por ejemplo España e Italia Lo hacía bastante Que supone La pérdida de valor De una moneda Con respecto a otra En el mercado De valores Oferta y demanda Y la devaluación Devaluación Revaluación Que es la pérdida De valor De una moneda Con respecto a otra Por decisión Política Que afortunadamente En este caso El órgano correspondiente Es el banco central europeo Pero cuando Había esta situación En el banco de Italia En el banco de España Había esa tentación Para volver Aparentemente Estadísticamente Más competitiva A una economía Y así Dar disponibilidad A poder Hacer apertura Al comercio internacional Pero Sin cambiar El tema Del valor añadido Lo cual es importante Porque por ejemplo VisualPolitik Tiene un par De vídeos Respecto a este asunto Respecto a la Lira italiana Anterior al euro Que tiene que ver Con el asunto Del valor añadido En la economía italiana Y en la situación De no poder Devaluar la moneda O depreciarla Respecto al euro Que tiene su situación Respecto al banco central europeo Lo cual es interesante Para complementar Esta visión Respecto a la fluctuabilidad Lo mismo El hecho del euro Respecto al sistema monetario europeo Que empieza a surgir En 1979 Para la cesta de monedas El EQ Que luego Acabará en el euro Con la unión monetaria Y económica La unión económica y monetaria En el asunto Que lleva De 1991 Maastricht La segunda Etapa Que va del 92 Al 99 Con la entrada Física del euro En 2002 Pero el virtual En el año 1999 Los criterios de Madrid Una situación Bien interesante Y para eso Hay otros vídeos Sin más que dos patitos Es que ricasco Agurururbat Betigepian ¿Qué es lo que se llama? Gracias.